¿Qué es la contaminación? Son las contaminaciones que hay también de los pesticidas, insecticidas y todo lo que es, que produce, que se va a la tierra, que se va a los mantos fiátricos, todo eso contamina y se va a las presas y se va a los canales y se va a los ríos. Por eso también hay mortandad de peces, porque contaminan. Y el manejo irresponsable de los rellenos sanitarios o de la basura, que son los sólidos, lo orgánico y lo no orgánico, también el manejo no responsable de eso provoca también un... Suspensiones de partículas que están contaminando el medio ambiente que nosotros, todo mundo respiramos. Y eso es tarea no solo del gobierno del estado, es tarea de la federación que tiene su área en Profepa, Samarnat, y los municipios que tienen su área también de ecología. Entonces es una suma de esfuerzos, porque el medio ambiente aquí sí que nos ocupa a todos los niveles de gobierno. Claro. ¿Ya se pusieron de acuerdo con el municipio para ver cómo resolver los problemas que tiene la planta de transferencia del municipio? Es de la planta de la... ¿Qué se expresaron? Lo que tienen ellos en el reino sanitario, la número 6, es la membrana que está dañada, se tiene que reparar, reconstruir o instalar una nueva, porque sí ya está ocasionando serios problemas, ya está saturado, ya no está dando el rendimiento para lo que fue instalada. Es que es mucha la basura que se capta aquí en la capital, está creciendo la ciudad, están creciendo los niveles de captación de basura, eso es diario. Y lo estamos haciendo en cada municipio en la medida de la capacidad económica que tiene el gobierno del estado. ¿Aquí en el municipio de Durango se va a aportar recursos por parte del gobierno del estado? En todo el estado, de acuerdo a la coordinación que haya con cada municipio, la aportación que le toque lo tiene que hacer el estado y la federación, que nos ha dejado la federación aquí, se nos quitó el ramos 16, no aporta más que pura normativa, marco jurídico y no hay recursos.